Hola, ¿te has preguntado cómo puedes aprender inglés con series o películas? Yo soy Coach Gaby y el día de hoy te voy a enseñar cómo aprender inglés con la serie Euphoria, segunda temporada. Recuerda que la serie utiliza un inglés cotidiano, pero es un poco desprolijo, ya que se centra en un grupo de adolescentes. No es un inglés que puedas utilizar en un ambiente formal, es más para utilizarlo con amigos o familiares, o en una situación muy, muy, muy informal. Estaremos analizando el significado, uso y pronunciación de diferentes frases y expresiones para que al finalizar este video hayas aprendido cosas que seguramente antes no sabías. ¡Comencemos! Rat out. Rat out es un phrasal verb que significa to reveal something or incriminate someone. O sea, revelar algo o incriminar a alguien. En esta escena podemos ver a Rue utilizándolo con su hermana porque ella piensa que la ha delatado con su mamá. Y su hermana también la utiliza para responderle. I didn't route you out. Ahora vamos a ver cómo pronunciarlo correctamente. Did you have to route me out to mom? Ahora todo unido. Did you have to route me out to mom? Y ahora más rápido. Did you have to route me out to mom? ¿Todo bien? ¿Entendiste? Vamos a ver el siguiente. It was before we grew apart and before I started doubting myself. Grow apart. Grow apart es otro phrasal verb que significa to become less friendly with someone. O sea, ser menos amistoso con alguien con quien solías tener una relación muy cercana. Básicamente es distanciarte con alguien. En esta escena podemos ver cómo Lexi lo utiliza para hablar de su relación con Rue, ya que antes eran mejores amigas y ahora ya no lo son. Como Lexi está hablando de algo que pasó en el pasado, el verbo grow se pasa al pasado que es grew. Ahora vamos a ver la pronunciación. It was before we grew apart. Ahora todo unido. It was before we grew apart. Ahora más rápido. It was before we grew apart. ¿Claro? ¿Estás anotando? Vamos a ver el siguiente. You see, I'm not crazy, right? Because he's always trying to gaslight me. I don't want to argue about this. You see, this is why I don't believe... To gaslight. To gaslight es una frase que se utiliza muchísimo hoy en día. Ya sé qué significa. To deny events or someone's feelings to manipulate a person. O sea, negar los sentimientos de alguien o que algo pasó para manipular a esta persona. En esta escena podemos ver a Maddie utilizándola con Nate, ya que ambos están discutiendo sobre algo que Nate dijo que molestó bastante a Maddie. Ahora vamos a ver la pronunciación. He's always trying... He's always trying... He's always trying... To gaslight me. To gaslight me. Ahora todo unido. He's always trying to gaslight me. Ahora más rápido. He's always trying to gaslight me. ¿Ok? ¿Todo bien? Vamos a movernos al que sigue. That feels like a lifetime ago. That feels like a lifetime ago significa something that happened a long time ago. O sea, algo que pasó hace mucho, mucho tiempo. Y es una forma muy exagerada de decir esto, ya que se traduce como eso pasó hace una vida. Ahora vamos a ver la pronunciación. That feels like a lifetime ago. Una vez más. That feels like a lifetime ago. Ahora más rápido. That feels like a lifetime ago. Una vez más. That feels like a lifetime ago. ¿Ok? ¿Vamos bien? Vamos a movernos a la última. I hope so. I just... I keep second guessing myself and getting anxious. Like if people are going to think that it's good or bad. Second guessing yourself. Second guessing yourself es una frase utilizada para expresar una forma de inseguridad cuando has tomado una decisión y no estás completamente segura si fue la decisión correcta o no. En este contexto podemos ver a Lexi hablando con Fez sobre su obra, ya que no sabe si es una buena idea hacerla. Así que la próxima vez que tomes una decisión y no estás segura si fue la decisión correcta o no, puedes decir... I'm second guessing myself. ¿Ok? Vamos a ver ahorita la pronunciación. I keep second guessing myself. Una vez más. I keep second guessing myself. Ahora más rápido. I keep second guessing myself. ¿Te das cuenta? Podemos aprender inglés incluso viendo series o películas, ya que son diálogos o expresiones que puedes utilizar en tu día a día. Espero que hayas aprendido y recuerda suscribirte, activar la campanita para recibir nuestros videos y comentar qué otra serie quisieras que analicemos. Si quieres más información sobre nuestros entrenamientos, haz clic en el enlace de la descripción. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.